No mira, totalmente nada, solo digo que este anuncio ha hecho que Twitter se cayera por 30 minutos Entonces me di cuenta que era su personaje de Rush Ultimate, que es el que va a salir pronto Y pues lo tengo acá, así que a darle play 5, 4, 3, 2, 1 Por el momento es normal, marido Mario, grosero Ah, la verga, lo jodió Sony, ve Claro que no se la ha hecho siempre, marido No me diga, era cierto Esa mierda era real Esa mierda era real, marico Era real Que lindo, marico No, marico, Mario, Mario, bájate como yo No te creo, marico, vas a entender ¿Esto es real? Se ve extraño, que coño, se ve muy extraño, marico Oh, le metí una alex también Lol Oh, que metan a Herobrine, que metan a Herobrine Sería bacanísimo A la verga A la verga A la verga ¿También vamos a meter los ojos? ¿Qué? ¿Qué coño, marico? El Enderman, a la mierda Pero está chiquito, está bonito, marico Ay, está muy lindo, marico ¿Qué? Ya va ¿Esto es real? Estoy dudando porque eso es súper extraño Eso era real Eso ya va Nintendo ¿Qué es esto? Super Smash Bros Ah, tengo que confirmar esta información Si es la verdad Mierda de loco, güey B-50 A la mierda Pero, marico O sea, yo vi una imagen Yo vi una imagen, marico Entonces Gafo Yo pensé que era falso Pensé que era un herido O sea, que tipo que Los que siempre hacen para Para el Para el Smash Bros Pero ¿Qué mierda?